Y el primer aniversario del gobierno del presidente de Honduras, Porfirio Lobo, estuvo signado por una marcha de los movimientos populares en su contra. Los manifestantes del Frente de Resistencia exigieron una asamblea constituyente y la anulación de los juicios contra el exmandatario Manuel Zelaya. Veamos este informe con Madeleine García. Marcharon para recordarle al presidente Porfirio Lobo que a un año de estar en el poder hay un pueblo en resistencia en contra de su gobierno y de la sombra del golpe de Estado. Le exigen una nueva Carta Magna que dé paso a la justicia e igualdad social. Quiero a la constituyente para hacerle reformas al país, para que nos respeten nuestros derechos como pueblo que somos y que ya no siga la oligarquía mandando en este país. ¡Ni golpe al Estado! ¡Ni golpe a las mujeres! Siguen denunciando violación a los derechos humanos, un señalamiento que rechaza el actual gobierno. ¡Ni golpe feministas en revolución! ¡Ni magistrado, magistrado! La marcha llegó al Tribunal Supremo de Justicia para pedir la anulación de los dos juicios a Manuel Zelaya con la idea que pueda volver al país. ¡Ni golpe un dueño debe estar fuera del país involuntariamente! Por eso, esta inmensa movilización de hoy está dedicada a adquirir el retorno incondicional del compañero José Manuel Zelaya Rosales. El retorno de Zelaya ha sido para el presidente Porfirio Lobo el punto más difícil de negociar. Está atado a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, con quien se reúne la próxima semana. Y es uno de los poderes que lo derrocó. Pero hemos hecho todo lo que hemos podido insistir en este tema. Yo espero que Dios ilumine la mente de los que tienen en sus manos, el quitar todos los obstáculos que tenemos aún, para que nos reconciliemos plenamente todos los hondureños. Esta reconciliación parte para el mandatario hondureño por la amnistía a todos, un punto rechazado ya durante el proceso de negociación del golpe de Estado. Yo no quiero ver a un expresidente preso, yo no quiero ver a un militar preso, porque nada de eso contribuye a que nos unamos, a que nos reconciliemos. Derivado de lo del 2009, de la crisis política, no debe de haber cárcel ni castigo para nadie. Es un error para los hondureños. Un olvido y un perdón que no comparte el pueblo herido por la ruptura de la democracia el 28 de junio de 2009. Madeline García, Telesur, Tegucigalpa, Honduras.